Sería muy indispensable que en educación básica se tomara en cuenta, bueno a la larga, la inclusión de una materia que tuviera que ver con la salud mental y sobre todo con el cuidado emocional, que creo que esto es indispensable. Recordemos que el entrenamiento de las emociones, el autocuidado a nivel interno es muy necesario, porque puede derivar trastornos de tipo psiquiátrico, puede haber algunos malestares psicológicos y que yo creo que este tiempo de pandemia no estamos exentos. Gracias.